Felicitaciones porque la verdad lo hizo muy bien Ok, ok, lo que ahora de esta competencia es Si este video llega a 400 mil likes y se suscriben nuevas 20 mil personitas al canal Vamos a hacer el reto suicida, es el reto final El reto militar, las olimpiadas con alambre púas, con copas, también con Xtreme Dos canales de YouTube competirán a ver quién se llevará la corona de las olimpiadas de TikTok Cuatro personas en cada equipo disputarán una guerra legendaria Donde solamente uno será el campeón ¿Quién ganará? Descúbrelo a continuación Los sueños que tengas se van a cumplir Solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír Aquí la diversión es tan solo Canta conmigo, no tengas miedo Nuestra meturito como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero En YOLO Aventuras YOLO Aventuras Sean todos bienvenidos en esta merca Se viene la competencia legendaria Cuatro jugadores por equipo Colorida, YOLO Aventuras Yo digo que vamos a ganar nosotros, pero facilito wey Nos vamos a enfrentar YOLO Aventuras contra las coloridas que nos están acompañando el día de hoy Y vamos a ver quién consigue el honor y la gloria Yo soy el presentador y yo soy el que dice cosas así motivacionales Además que eso es vestido así Ah, pues el cambio de look que me estás haciendo no lo has completado todavía Así es wey, si quieren ver el cambio completo de look que le voy a hacer a YOLO Simplemente ve al link de la descripción Para que veas ese video y la grabación completa Cuando vean a YOLO 2.0 Eso es en el canal de Calamardo Así que vayan a verlo en el link de la descripción Pero bueno ya, vamos a iniciar ¿Estamos todos listos? ¡Sí! Pero nos emocionen mucho porque nosotras vamos a ganar porque tenemos el poder colorido ¡Uuuu! ¿Qué está pasando? No Nosotras tenemos otra cosa Tenemos un grito de llegra Sí, y lo vamos a demostrar en el campo de batalla ¡Agua! 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 Y dejen que burlarse chicos Van a ver Gretos Premios ¡Muchas cosas en juegos! Tenemos increíbles sorpresa Así que Vamos a las presentaciones ¡Excelente! La primera participante es bien conocida como el erizo o la marca de televisores ¿Qué tienes que para decir? ¿Por qué vas a ganar esta melga? Porque soy la más fan de los retos de TikTok Sí, voy a ganar Sí, pero no me grites, ¿eh? Siguiente ¿Por qué? El amor, qué lindo el amor Y Panda está bien enamorado Y el poder del amor estoy seguro de que nos puede ayudar mucho, ¿verdad Panda? Sí, porque yo soy como Sony, estoy en polia y me voy a gritar ¿Yamara? Siguiente La fresca que una zanahoria es más dura que un alcatel de titanio cayendo en el octavo piso ¡Tenemos a mí al participante! El que se meta conmigo Directo a la yugular La poderosísima Wonder Woman Mariana, mi amor Que te agarra con tu lazo y te hace decir toda la verdad Esta chica no miente, ¿eh? Y su grito de guerra es un ¡Aú! ¡Aú! Una loba tonta Preparada Hoy vengo a acabar con todas las colóricas ¡Hola, güey! Algo me dice que esta participante ¡Poli! Va a ser que gane yo la aventura, ¿eh? Porque de verdad que no creo que le vaya a... ¡Ey! ¿Qué hace? ¡Ay, Dios mío! Miren cómo se distrae ¿Qué estás haciendo? ¡Eso tiene carca de perro! ¡Te vas a entusiar! ¡Ey! ¡Qué perro asco! ¡Vamos a ganar! ¿Estamos jugando? Capitán mamadísimo Este hombro tiene la fuerza de la groca y de groqui juntos No te sientes No te sientes Vamos a ganarle ¿Verdad que sí lloro? Mi transformación está a medias aún Pero la paliza que le voy a dar a las coloridas es completa No, ya ganamos esto Sobrado Y nuestra última participante Lila Colorida Tengo miedo Pero lo único que sé es que voy a ganar este juego, este reto Coloridas y Yola Aventura Como son muchos Se tendrán que eliminar uno de cada equipo ¿Qué? Sí No me interrumpa, por favor La falta de respeto abunda por aquí Tendrán un pvp por cada integrante de equipo ¿Qué es un pvp? Un pvp es un player versus player O pegro versus pegra ¿De qué está hablando? Ok, aquí le dejamos el primer tiktok ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Sí quedas preparadas? ¡No! ¡No! Bueno, no importa El juego consiste en que tienen que quitarse los medios Con la cubeta encima ¿Entendieron? Ajá Entendido Ok Pero, ¿qué pasa si ya nos quitamos todas las medias y nadie se moja? Bueno, yo voy a tomar las decisiones de quien voy a eliminar Ok, pero tengan cuidado ¿Preparadas? No Huele a popó No importa Espera, espera Espérate Espérate No, 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 espera Bueno, yo empiezo, chicas Dale, dale ¡Poli! ¡No! ¡Polí! ¡Polí! ¡Ah! ¡Tanía Poli! ¡Hay que ir para la casa! ¡Poní! No tenías que venir, niñita Bueno, chicas, ya tienen a su primera eliminada Vénganlas allí a levantarse ¿O sea que perdimos? No, no perdieron porque Venimos nosotros y tenían que eliminar a uno de nosotros Vamos a ver qué pasa A ver quién es el primer eliminado de Yolo Aventuras Para que seamos tres contra tres Bueno, vamos a ver Ya saben las reglas, ¿no? Ok, se está cenando ¿Qué haces? Quítate las veces, una sola Yo aguanto, quítatela rápido Apúrense ¿Se está cayendo, ¿no crees? No, no la haces No la haces tan puta Ay, tengo otra Qué bruto, poca licero Ya, dale Ya, apúrate Ya va, ay, loco Me duele la panza Me duele la panza Mándanos Ay, lo siento Ay, lo voy a hacer pupú Me voy a hacer pupú Ay, no, ay, no ¿Qué hiciste? Impécil Le dije que me iba a hacer Huele feo Yo no fui Sí, claro Poli eliminada por Coloridas Y Panda eliminado por Yolo Aventuras Ahora nos vamos a la casa Y vamos a hacer El próximo Tik Tok Vamos a ver qué pasa Venga, señor Panda Ay, no, señor payaso Que creo que me hice De número dos El señor Panda Es eliminado ¿Dónde está? Vaya a limpiarse Vaya Sí, chau Yo voy a decir Que a todo el mundo Se le escapa un gas Necesito Ah, eso no es mi culpa Y yo, yo, yo no sabía Que iba a hacer fuerza Con las piernas Este payaso Que se pone a inventar Estos retos locos Huele a caquita, eh Vamos con el siguiente Tik Tok en la casa Dale, Emil Vamos con la casa ahora Listo, Pedris La ronda anterior Fue para eliminar Un participante Y esta ronda A partir de esta Inician las premiaciones O sea, la medalla Vamos a empezar Lila contra Nando No pinche mames Pero antes Les tenemos que recordar El super sorteo De coloridas Ya quedan pocos días Así que tienen que participar Ahora mismo Solo siguiendo Cuatro simples pasos Te puedes ganar Cuatro iPhone 11 Pro Max Van a haber cuatro ganadores Qué linda uña Qué chistoso, ¿no? El primer paso Es suscribirse a nuestro canal Coloridas Y activar la campanita De notificaciones El segundo paso Es seguirnos En nuestras cuentas De Tik Tok El tercer paso Es seguir A las cuatro coloridas En sus cuatro cuentas De Instagram El cuarto paso Es comentar El hashtag Coloridas En nuestros Todos los pasos Oye, esa es una buena oferta El sorteo Se va a hacer Este 15 de octubre En un directo Que se va a hacer En el canal De Coloridas Así que vayan a participar Dejamos todos los pasos En la descripción Y vamos a darle Se viene el segundo Tik Tok Que es este Vamos a ganarlo Vamos 3, 2, 1 Ya Apúrate, apúrate No, para que nos den una bastarde En la mesa no hagas eso En la mesa no hagas eso ¡Pero es así! ¡Qué fastidio! ¡Campo da! ¡Eso no se hace! Te explico, no puede parar el vaso con el globo La mano o algo, el cuerpo Tienes mucha razón ¿Tienes quien explicaba las reglas? ¡Sí! ¡No, no! ¡Ulgima! ¡Ulgima! Pero ya nos mostramos el TikTok, ahí se dieron las reglas ¡Sí, profesor! A mí no me dijeron reglas de nada, chicos Y yo realmente quería ganar, estaba muy entusiasmada Pero no hice trampa conscientemente Lo hice inconsciente Lo siento ¡Uno! ¡Ultima! ¡Una más! ¡Una más! ¡La revancha! ¿Ya se acabó? ¡Tenemos y punto con ello la aventura! ¡Vamos, platanitos! Siempre nos hacen trampa ¡Ellas son las otras! ¡Las dos siempre son tramposos! ¡Siempre! ¡Dale, Yolo! ¡Te toca! ¡Me toca! ¿En serio? ¿Alguien pensó que yo iba a perder contra Lila o contra cualquiera? ¡Wei! ¡Yo tengo un invicto! ¡Todas las medallas son mías de las Olimpiadas! ¡Ah, wei! ¡Nadie me ha podido ganar! ¡Toma! ¡No hay cagada! ¿Por qué siempre Nando recibe las medallas en todos los videos? ¡Pero! ¡Bravo, amigo! ¡Yo la de tu! ¡Amigo! ¡La mano! ¡Amigo! ¡Qué le parece! ¡No el próximo script! ¡Sony Yolo! ¡No! 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 ¡Preparados! ¡Sí! ¡Ok, Sony! ¡Piedra, papel o tijera! A ver qué comienza. ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Vamos! ¡Vamos, Yolo! ¡Vamos, apresuras tu boca! ¡No puedo invertir los momentos! ¡Ah, no puedo invertir el momento! ¡La fuerza perfecta! ¡No! Esto es algo o muy bueno o muy malo. Con la fuerza y suerte, el universo. El flujo del universo. Ponte el abanito de la mesa, hasta por el lado de él. ¡No! 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 Creo que les falle. ¡No! ¡No! ¡1, 2, 3! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡No! 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 Dfiction otra vez 1,2 AMLO una. k morse todavía es Crystal Sony Sony las tenías de la medicina otra vez mala manners super olcor olcor olor ¡Vámonos, Vámonos! ¡Vámonos, Vámonos! ¡Vámonos, Vámonos! ¡Vámonos, Vámonos! ¡Fuera de aquí! ¿Qué dice el payaso? ¿Qué dice el payaso? ¡Cállense la onda a todos! ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Mira, señor payaso! ¡Cállense! ¡Pancho, cállate! Mi decisión es que la ganadora es... ¡Sony! ¡Está vencido! ¡Está vencido! ¡Está vencido! ¡Está vencido! ¡Está vencido! ¡No me parece justo! ¡Pues, muy justo! ¡Ajá, lo vencido! ¡Tú ganas! Yo creo que esto no es nada justo, eh. Creo que el payaso loco tiene preferencias por las coloridas, porque Sony lanzó el caramelo a un lado de la mesa, eh. ¡Eso es trampa completamente! ¡No me parece! ¡No me parece! ¡No me parece! ¡Cállense, señora! ¡No me parece! ¡Pate, Nero, dame una cosita! ¡Pase! ¡Este rumbo me gusta como más! ¡La traición, amigo! ¡No me parece! Además, es la primera vez que Sony gana un juego. ¡Fuera! 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 ¿Había ganado algo? Tengo mucha impresión. Estoy muy feliz porque yo nunca había ganado una medalja. ¡Qué felicidad! Obviamente, yo sabía que era el chocolatillo y le voy a hacer uno en esa mesa. ¡Qué grande! Es muy importante esta competencia porque la que gane va a ser la gran victoriosa de todas las olimpiadas. ¡Así que vamos, Mariana! ¡Tú puedes! Bueno, vamos a la final ahora. ¡Mariana contra Mía! Hermano, mira, te tengo un nuevo reto. Mira, si logras sacar el billete de ahí sin tirar ninguna moneda, te ganas esos 500 pesos. Es más, estos 400 más. Y si quieres, hasta las monedas te quedas. Pero eso sí, no debe caer ni una moneda, ¿ok? Dale. ¿Qué estás haciendo, wey? ¡No digas, mam! Ok, chicas. Si logran quitar el billete sin sacarle las monedas, van a ganar. Si empatan, pasan a otro turno. Les colocamos más monedas. ¿Entendieron? Sí, sí, ya entendí. Sí. ¿Tú primero? ¡Qué nervios! ¡Cero nervios! Tengo que manejar lo que es la estrategia.com para que se salga bien. ¡Mía! ¡Es una araña el billete! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ya, no, no, no! ¡Ya, casi! Tengo mucha miedo. Mariana, preciso, preciso y fuerte. Siempre que no lo vea la verdad. Pero tú, Mariana, dale con toda la fuerza de tus dedos. ¡Dale, ya, ya! ¡Ganaste el helado, Mariana! ¡Gánate! ¡Vamos por un helado! Preciso y fuerte, dale. ¿Cómo te ganas? Espérate, mojatelo. Mojatelo con saliva. Buena idea, papi esponja. ¡Ganaste! ¡Esto te vio raro! ¡Ganaste! 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 ¡No, pero casi lo logras! ¡No lo vas a lograr, Mía! ¡No lo vas a lograr! ¡Dame una mía! ¡Sí, dale un consejo de panda para que sea lo que sale! ¡Ah! ¡Duro, duro! ¡Un golpe seco! ¡Duro! ¡Ganaste! 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 ¡Ah! ¡Pumó una moneda! ¡Galló la moneda! ¡No! ¡Eso es verdad! ¡Vamos! Y mañana puede! ¡Vamos, mañana! ¡No puede ser mañana! ¡Mañana! ¡Vamos a terminar! ¡Vámonos, chicos! ¡Esta tarea se acabó! ¡Aquí se acabó uno! ¡Un! ¡Si lo logras, ganamos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Aaah! 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 No lo hago, esto es un buraco, no lo hago, es un buraco, no lo hago, es un buraco, lo logamos, lo logamos Se los dije, que ganaría, no realmente no creía en mí, pero lo logré Campeones de los tiktok Lo siento coleonitas, no es justo Por un momento pensé que se hacía lo que había visto en el tiktok de mojar el dedito, iba a funcionar super bien, pero fallé, rayos Tenía la esperanza de que iba a ganar, pero no, perdedora.com Y se salvaron que no puso un reto de que si perdían no tenían que comprar algo Era mi primera medalla Bueno, nos quedamos con esta victoria ¡Sí! ¿Qué pasó si no ganaste? ¿Ah? No No La ganadora de este reto es la señorita Mariana ¡Mariana! ¡Eh, la champaña! ¡Te queremos Mariana, te queremos! ¡Te queremos Mariana, te quiero Mariana! Felicitaciones porque la verdad lo hizo muy bien ¡Bien! Ok, los ganadores de esta competencia es YOLAVENTURA ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Quiero revancha! Lo que pasa es que este es el canal de YOLAVENTURA, ellos tienen que ganar, esperense a que los invitemos ¿Qué les pasa? ¡Revancha! ¡Queremos una revancha! Sí, queremos unos juegos más extremos todavía, donde ganaremos una fortaleza Necesitamos algo duro para demostrar nuestro aeropuerto ¿Qué? Bueno, coloridas, me parecen, me parecen muy bien y si este video llega a 400.000 likes Vamos a hacerlo más extremo, vamos a ir a hacer retos a nivel militar ¿Qué? 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 O sea, con aviones y tanques Sí, aviones, tanques, bombas, bombas, todo Escalando y todo eso Sí, sí, paracaídas, todo ¡Claro que no! No tenemos tantos presupuestos Bueno, pero si hacemos lo que se puede ¡400.000 likes y lo hacemos! ¡Wow! Esto ha sido todo por hoy Y no olviden que Aquí la diversión Está un saludo Así son los que tienen que suscribirse ¡Aquí va la campanza y quedas feliz! ¡Y nos vemos mañana en... ¡Muy aventurero! ¡No lo encontrarás! Llama a tus amigos ¡Vente conmigo! ¡Pasa tu camino, tu propio destino! ¡Empieza cada día con mucho optimismo! ¡Dentro lo aventuras, nana!